Todos a bailar con el clon de la cumbia tropical de México, no se confundan Esto es tuyo, Miki García Ayer conocí una linda chica que de rosa siempre anda Vecido pegadito, zapatillas, lindo escote que enamora a la banda Su lindo meneo, su lindo cadereo nos ha embrujado Ella sonríe caminando, felizmente de nosotros se ha burlado Muchos besos todos los días a la misma hora, ella nos manda Muchos besos todos los días a la misma hora y a cada momento No te vayan a robar, coqueta, no te vayan a robar, princesa No te vayan a robar, graciosa No te vayan a robar, preciosa No te vayan a robar, coqueta, no te vayan a robar, princesa Y la chica sexy, como goza ¡Sas culebra! Esto si tiene sabor Ayer conocí una linda chica que de rosa siempre anda Vecido pegadito, zapatillas, lindo escote que enamora a la banda Su lindo meneo, su lindo cadereo nos ha embrujado Ella sonríe caminando, felizmente de nosotros se ha burlado Muchos besos todos los días a la misma hora, ella nos manda Muchos besos todos los días a la misma hora y a cada momento No te vayan a robar, coqueta No te vayan a robar, princesa No te vayan a robar, graciosa No te vayan a robar, preciosa No te vayan a robar, graciosa No te vayan a robar, preciosa No te vayan a robar, coqueta No te vayan a robar, princesa Chilango, chilango Chachachales, hijo Simón de la Ramuna Oaxaca y Chiapas, como lo bailan No te vayan a robar, las de Yucatán, no te vayan a robar, las de Oaxaca No te vayan a robar, las de Campeche, no te vayan a robar, las Jarochas No te vayan a robar, las de Lismo, no te vayan a robar, las de Chiapas No te vayan a robar, las de Tabasco, no te vayan a robar, y las Chilangas Para toda la gente del Expo de Tehuantepec, como goza Y todos a bailar con tu grupo preferido, el Club